Hola, hola amigos y familia. Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a mi cocina. Ahora vamos a compartir con ustedes un arroz con camarones y vegetales y también voy a hacer una torta de brócoli con queso. Va a estar bien sabrosa y les invito a que me acompañen a comenzar a ver los ingredientes. Aquí tengo mi arroz, son dos tazas que tengo. Tengo mi cebolla picadita, mis vegetales, consomé de pollo, hojas de laurel, mi sazón, tengo mi picante y tengo mis camarones que ya están lavados y están limpios. Ya listo para usarlos. Mi brócoli, queso mozzarella y tengo mi teriyaki sauce que va a ser para el arroz. Unos ajitos y mi adobo goya. Entonces ahora vamos a proceder a comenzar a llevar los ingredientes para comenzar con el arroz. Voy a comenzar agregando mi cebolla. Esta es como la mitad de una cebolla mediana. Y voy a incorporar también mis vegetales, todo vaya junto con el arroz. Estas son dos tazas de arroz. Mi hojas de laurel, tengo tres. Aquí tengo dos cucharaditas de consomé de pollo. Y mi sazón. Removemos. Y este es un arroz muy delicioso y muy fácil de hacer. Los ingredientes son bastante prácticos que normalmente mantenemos casi siempre en nuestras cocinas. Vamos a dejar freír un momentito, mientras lo incorporo su agua. Vamos a dejar freír un momentito, mientras lo incorporo su agua. Vamos a comenzar. Añadirle mi agua. Mandra de agua. Y una más. Cuatro. entonces ahí debajo y voy a continuar mientras cocina mi arroz voy a comenzar acá mi brócoli pero antes de eso voy a poner mis camarones al refrigerador va y mientras tanto está el proceso del resto de la comida así lo tenemos refrigerado entonces esta es la forma que yo voy a comenzar a hacer mis mi brócoli para la tortita yo los rayos y cuando voy a continuar aquí con el resto del brócoli rayarlo y luego le muestro como que la cantidad que me va a ir quedando bueno amigo ya tengo rayadito mi brócoli así me quedo entonces ahora voy a incorporarle un poquito de de mi cebollita aquí tengo el queso queso mozzarella también tengo el consomé un consomé de pollo y tengo pimienta negra y mis huevitos vamos a ponerle tres y luego removemos vamos a ponerle tres y luego removemos para ver cómo va la textura si necesita otro huevo le añade un otro huevo muy nutritiva amigos les recomiendo que no se olviden de los vegetales en nuestra dieta que comamos balanceado y luego tenemos la fermentada y luego vamos a los ingredientes mezclados para nuestra torta de brócoli con queso y voy a ir a poner para mientras absorbe el sabor voy a poner acá mis ajitos porque aquí voy a poner a mis camarones la cantidad tengo como cinco cabezas de ajo pero son pequeñas así es que ustedes verán cuánto le ponen a mí me gusta poner es suficiente porque le da un sabor muy sabroso a la comida especialmente a nuestros camarones no es suficiente lo vamos a dorar un poquito aquí tengo un poquito de aceite de oliva en esta cacerola vamos a dorar un poquito y voy a traer mis camarones y ya huele sabroso entonces ahí le voy a incorporar un poquito de mi adobo voy a cuando cambie de color simplemente lo vamos a incorporar a nuestro arrocito porque el arroz como ustedes pueden ver ya se le está consumiendo el agua entonces vamos a tapar ya bajamos un poquito y en esta voy a incorporar a mi brócoli vamos a incorporar a mi brócoli y voy a incorporar a mi brócoli a mi brócoli y ahora vamos a meter a mi brócoli a mi brócoli a mi brócoli y dejaremos cocinando y luego regresamos ya nuestra tortita de brócoli con quesito ya casi está hasta la segunda ya casi está, ahora voy a proceder a incorporar mis camarones al arroz eso es lo que estábamos buscando, solo cambiarle el cambio de color del camarón, no lo queremos cocinado mucho porque se hace bien pequeño y también se hace un poco duro si uno lo cocina mucho entonces ahí solamente incorporarlo y removerlo en este punto amigos como ya el arroz está voy a añadirle una pizca de un poquito de mi teriyaki salsa teriyaki y un poquito de mi pique revolvemos huele fabuloso entonces ya está mi arroz vamos a apagar y voy a sacar mi torta de brócoli voy a proceder a a ponerlo en mi plato y ya está listo nuestro arroz con camarones y vegetales muy sabroso y lo vamos a y lo vamos a llevar con nuestras tortas de brócoli voy a proceder a cortar un pedazo de la torta porque la puse en este papel solamente para que absorba y el aceite y ya está nuestro platillo muy sabroso delicioso muchas gracias amigos nuevamente por acompañarme fue un placer bien grandote que me ha acompañado a hacer esta receta muy fácil de hacer y pues siempre muy agradecida con todos ustedes que me siguen en mi canal que ya están suscritos muchas gracias invito a los que no lo han hecho que lo hagan a suscríbase y sigamos adelante es un camino muy bonito donde aprendemos cosas diferentes todos cocinamos diferentes y nos intercambiamos ideas entonces pues muchas gracias nuevamente gracias a todos bendiciones bendiciones para ustedes y su familia adiós